Por el 45 aniversario de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, Omar Bravo saldrá del retiro de manera momentánea y jugará un par de encuentros con el equipo universitario. El primer duelo será el 13 de julio ante Rayadas de Monterrey en el Estadio Jalisco. Tres días después, volverá a aportar los colores de los melenudos en Wisconsin, Estados Unidos. Ahora me toca representar en un partido donde será una fiesta contra el equipo de Monterrey, participar y lo haré con la mejor forma, con el mejor profesionalismo y con toda mi alegría por delante porque sé que también mi familia que me estará viendo desde el extranjero lo va a disfrutar mucho. Muchas gracias. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.